Señor presidente, señor vicepresidente también, miren, mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón del IBEX 35 con Pedro J, pasaba esto, pasaba esto. Esto es un desahucio en Carabanchel. Ayer, ¿eh? Ayer. Son cuatro críos con su madre, los muebles en Carabanchel. Nos da igual, está pasando en prácticamente todas las ciudades de este país. Mientras le decimos a la gente que se quede en su casa, la echamos a patadas de su casa. Son ya once mil y pico desahucios de enero a junio de este año. Serán muchos más cuando cabe el año. Por eso le pedimos dos cosas. La primera, ya la han anunciado, pero pedimos que incidan aún más. Que no lleven al Tribunal Constitucional, dejen que se lo haga la derecha, que solamente lo harán patriotas con banderitas en la pulsera. Que no lleven al Tribunal Constitucional la limitación, la ley catalana de limitación de alquileres. El 70% de los desahucios en este país hoy en día son de alquileres. Y dos, que cambien la ley de juiciamiento civil, para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa a los dados con familias como esta. Señorías del Gobierno, sé que les preocupa. Les pido que se ocupen. Muchas gracias.